El problema del manejo de los desechos sólidos Resolver el problema del manejo de los desechos sólidos es uno de los retos más importantes en nuestra América Latina. A la burocracia de la Administración Pública, que desalienta las soluciones que son propuestas, se unen la falta de interés y de compromisos de la población. Es muy común, como en muchos otros temas, reclamarle al gobierno su resolución, pero sin aportar nada. El manejo adecuado de los desechos sólidos solo puede tener éxito con la participación y el compromiso de la sociedad civil. Si no cambiamos nuestra forma de comprar, nuestra forma de consumir y, lo más importante, nuestra forma de disponer de la basura, todos los demás esfuerzos serán inútiles. Continuaremos teniendo botaderos de basura en lugar de rellenos sanitarios, donde la basura sea tratada científica y técnicamente, para el beneficio de todos. Temas como el preciclaje, la clasificación, el reciclaje y la disposición de los desechos sólidos, los estaremos presentando en posteriores programas. Pero no quiero terminar sin dejar un mensaje. Todos somos parte del problema. Para resolverlo, todos tenemos que ser parte de la solución. Nuestra organización, Alianza Bocas, está dispuesta a llevar adelante un proceso de organización comunitaria para trabajar en este importante tema. Quienes están dispuestos, por favor comuníquense conmigo al teléfono 6480-5601 o a los correos electrónicos alianzabocas.yahoo.com o ángelbocas.yahoo.com ¡Los esperamos!